Música Y que tus ojos se reflejen y se avancen sin razón Música Mis sentidas como las nublas van volviendo a su poder Se acaba el tiempo y no lo puedes detener Toda la vida se vio en la especial ¿Dónde estás? ¡A marcha! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Ahora muchas cosas están cambiando Mientras tus pistes no están funcionando Tienes perdón pero no es suficiente Si te aguantaba hasta tu propia gente Ahora se entra en esta decepción De no saber que es lo que está pasando De tu cabeza has perdido el control Y te has quedado sin nadie a tu lado Y sentirás como las rojas van volviendo a suceder Se acaba el tiempo y no lo puedes detener Toda la vida se defiende en desperdiciar ¿Dónde estás? Tu alma ya te hagan Tu alma ya te hagan Tu alma ya te hagan Tu alma ya te hagan